Vamos a escucharlo. Pero no, no, es que yo quiero saber toda la conversación. Toda la conversación. Toda, porque el que le pregunta, que es conocido mío, es Alberto de Rosa, que está con dos empresarios, uno perteneciendo a una auditoría, otro un abogado de esa auditoría, que ya no está, está jubilado, pero que estaba en la mesa, algún empresario más, el señor Ceballos, pues director general, que tú conoces perfectamente, ¿verdad? Buena gente, buena gente, que es socio de ese restaurante. Y entonces, cuando hay siete personas, estaba Teos y Güey, que habla ocho idiomas, en Trincha y el Valencián, y estaba Anil Morcín. Muy bien. Yo lo que pregunto es, que quiero conocer, por interés público y general, todos los audios y por qué se silencian esos audios. ¿Por qué se silencian esos audios? Yo pregunté, yo pregunté y me dijo, la directora de Levante, me dijo, no hay más audios. O sea, entre los medios de comunicación que han filtrado, dicen que ya no hay más audios. No, entre los medios de comunicación que han filtrado, no. Los responsables de esa edición, que yo les felicito, porque han cogido publicidad y fama momentánea. Y entonces, hay más. Yo afirmo, Julio Insa afirma... Que hay más audios. Hombre, claro. ¿Y crees que van a salir, Julio? No. No. Hay audios que no interesan. De momento. De momento. Vamos a escuchar. Mi intención es que salgan. Pero no voy a desvelar, como comprenderás, en el secreto de sumario, nada. Nada. Ellos son muy listos, pero han tocado roca. Muy bien. ¿Qué pretendían con eso? Desprestigiarme a mí, que las hordas sociales de mis enemigos, sin preguntar, intenten lincharme. Pero, ¿por qué desprestigiar a Julio Insa? Hombre, porque Julio Insa es una referencia, porque Julio Insa, a pesar de estar pelado en cuanto a dinero, porque primero me engañaron dos, y después me engañaron tres, y después tuve un administrador concursal, que tranquilos, que Francisco Javier Joversaed, que me ha hecho lo bien posible, y yo tocó muchos intereses, sin cobrar nada, de gente que ganaría muchos millones si no estuviera Julio Insa. Así de fácil. Es decir, que molestas en este aspecto. Hombre, claro, pero la pregunta es, si yo no hablo, Peter Rimm se va. Es decir, si la piedra angular es Julio Insa, que me pongan a mí de presidente, que esto lo ha reunido en cuatro días, con mi afición.